Y le damos a Santa Mónica Bueno, hola a todos, este es el último video de la serie por Estados Unidos Esta semana si todo sale bien, estense atentos porque se viene otra serie en el canal Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada Hoy les traigo un video sobre Santa Mónica y Venice Pudimos ir lamentablemente una tarde nada más que estuvimos en Los Ángeles Pero es un lugar que directamente es para quedarse a vivir Lo primero que hicimos fue ir al Pied de Santa Mónica Que es el que aparece en el GTA SI Y también es el lugar exacto donde termina la Ruta 66 En el Pied hay como un mini parque de diversiones con una montaña rusa Una vuelta al mundo y otras atracciones También tienen como estos mini puestos de juegos de las típicas películas yankee Que si ganaste dan peluches Lo mejor del Pied igual son las vistas de toda la costa Al lado del océano pacífico es un lugar espectacular El integrated el一个bueno de profesionales con una montaña rusa Ya pero hasta 60 minutos en el pasado El pathogens tr Cyrus Lamento sin embargo delования Y a alguien también怪 a sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te dan ganas de hacer ejercicio. Gracias. 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 Gracias.